Se que a mis besos ya no le hayas sabor Y a mis caricias no les encuentra sentido Tanto frito mira lo que resulto de tanto amarte En cambio tu me pagas con dolor Que no importa si te vas aquí no hay problema Tu fuiste quien mató lo que sentía por ti Se ha llegado el fin de un gran amor campeón y tanto fue nuestro Tu gasté a querer y hoy pago el precio Perder el tiempo nada más porque si no llores más Hoy has venido a que perdone tus torpezas En serio que tú si estás mal de la cabeza ¿A poco piensas que te voy a perdonar? ¿Qué cara tienes? Al confesarme que siempre hubo alguien más Y se llegó el fin chiquita Los chuparecios de la música norteña De mi parte si te vas aquí no hay problema Tu fuiste quien mató lo que sentía por ti Se ha llegado el fin de un gran amor campeón y tanto fue nuestro Tu gasté a querer y hoy pago el precio Perder el tiempo nada más porque si no llores más Hoy has venido a que perdone tus torpezas En serio que tú si estás mal de la cabeza ¿A poco piensas que te voy a perdonar? ¿Qué cara tienes? Al confesarme que siempre hubo alguien más O que папa te médio tenen tus torpezas Si no llores más 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 Más